A lo largo de la larga historia de la humanidad, en términos de descubrimientos, en determinados momentos de la misma se han producido auténticos fogonazos de talento. Se han producido auténticos momentos que eran un antes y un después, que cambiaban por completo los paradigmas en los que estaba basada la humanidad, que de alguna manera habían transformado por completo campos de los que no se tenía el más mínimo conocimiento. Se caen cerrojos, se abren puertas. Hay historias en la humanidad, como por ejemplo el descubrimiento de la insulina, un laboratorio canadiense en el 22, aunque había un montón de predecesores. Cualquier persona que tenía diabetes o tenía diabetes mellitus era prácticamente un condenado a muerte. O por ejemplo la invención del avión por los hermanos Wright, que tenía algo tan tranquilizador para subirte encima de lo que montaran como que tenían un taller de bicicletas. Básicamente, de vez en cuando, el progreso normal está sometido a las reglas clásicas de Karl Popper, el proceso científico, la prueba, la verificación de tesis, etc. Y un poquito de lo que llamaban los Gedanken Experiments, los experimentos mentales. Eso que hizo progresar tantísimo la física en una de sus épocas doradas, como fue el principio del siglo XX, y que nos ha traído grandes tropos de la ciencia, como el gato de Schrödinger y este tipo de cosas. Este tipo de temas que todavía no se podían verificar en el laboratorio, pero que de alguna manera creábamos un relato alrededor de ello para entender qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que nuestro cerebro, a pesar de todo, sigue anclado... El proceso evolutivo es relativamente lento, bastante lento de hecho. Y nuestro cerebro todavía está anclado en la época en la que el azúcar no estaba disponible y había pocos alimentos energéticos. Y entonces nuestro cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía. El 25% de nuestro consumo energético lo consume el cerebro. Parece mentira en algunos casos, ¿verdad? Pues sí, es completamente cierto. La idea fundamental detrás de esto es que el cerebro hará todo lo que sea posible por ahorrar energía. ¿Y cómo ahorra energía el cerebro? Utilizando los procedimientos almacenados que tenemos, también denominados heurísticos, en lugar de intentar buscar soluciones nuevas a problemas nuevos. Entonces nuestro cerebro sistemáticamente va a intentar engañarnos diciendo, cada vez que nos enfrentemos a un problema nuevo, diciendo que no, mira, esto es muy parecido a lo que ya tenías, que tienes aquí, que ahorras y tal, y que déjate de tonterías. La evolución para compensar eso tiene sus propios mecanismos, porque naturalmente si hiciéramos caso siempre al cerebro no hubiéramos progresado absolutamente nada. Y ocurre no solamente en nuestra especie, ocurre en muchas especies. Por ejemplo, las orcas y los pingüinos comparten espacio vital y no se sabe muy bien por qué, pero cuando a los pingüinos les apetece bañarse, pues naturalmente el tema se vuelve un poquito tenso. Pero hay mecanismos según los cuales normalmente hay un pingüino que sale y se arroja al agua. No se sabe muy bien por qué. Se lo preguntó una vez a Dior Punset y me dijo que no tenía ni puñetera idea de por qué lo hacía. Y naturalmente la tesis está muy clara. Si el pingüino sale con la orca, porque además la orca es muy puñetera, no solamente se lo come, sino que encima primero juega con él, empieza a jugar con él primero y estas cosas. El resto de los pingüinos saben que no hay baño y si el otro parece que se ha dado unas cuantas vueltecitas y todo va bien, pues venga, vamos con todo para adelante. No se sabe muy bien cómo funcionan este tipo de cosas y muchas veces nosotros progresamos en base a ensayo y error y un poco de suerte. Porque ya me contaréis, la primera persona que se comió un percebe tenía que estar realmente hambriento. Todo el mundo sabe que la etimología del gallego es aquel que come monstruos. Pero claro, la persona que comió por primera vez una manita faloides, a pesar de que parecía mucho más apetitosa, pues no tuvo exactamente la misma recompensa que el primero que comió un percebe, ¿no? ¿Estamos condenados a, cada vez que queremos aprender algo nuevo, a estar sometidos a la suerte? ¿Hay alguna mecánica, alguna manera de intentar maximizar las posibilidades de éxito de nuestras experiencias? ¿Hay alguna sistemática a la hora de abordar todos estos problemas de los que básicamente no tenemos ni puñetera idea de cómo abordarlos? Pues sí, existe. Se llama Complex Problem Solving, resolución de problemas complejos. ¿De dónde ha salido esto? Pues básicamente de la nada cósmica. El informe del World Economic Forum en el 2016 dice, señores, si ustedes quieren ser empleables en el 2020, tienen que estar versados en estas habilidades que tienen aquí. ¿Esto es fantástico? Pues venga, vamos a ver. Y de pronto, en la primera y la segunda posición siempre estaba esta historia. Todo lo demás, pensamiento creativo, pensamiento crítico, incluso inteligencia emocional, Goldman ha hecho mucho por difundirla, pero ¿qué demonios es eso de la resolución de problemas complejos? Que además no solamente ha aparecido en el informe del 2016, sino en el del 2018, el del 2020. Y de hecho, hay un programa ahora mismo en la Unión Europea que se llama Horizonte 2025, cuya idea es fundamental. ¿Qué habilidades necesitamos para ser empleables en el 2025? Y en la primera posición vuelve a aparecer nuestro amigo. ¿Por qué una disciplina tan aparentemente necesaria y tan aparentemente importante no está en el radar? La mayor parte de la gente que no me conoce al que le hablo de la disciplina es la primera vez que ha oído hablar de ella, nunca ha oído hablar de ella, no tiene ningún conocimiento del mismo. Tiene fundamentalmente tres graves problemas como disciplina. La primera es que, como ya os he comentado, va en contra de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, además, no solamente en nuestro cerebro, sino que nos tiene completamente secuestrados. Cuando hacemos algo que le mola, nos suelta rica dopamina. Cuando hacemos algo que no le mola, nos inunda cortisol. Nos tiene secuestrados completamente. Segundo, requiere de una disciplina que es muy complicada. Que el nombre técnico griego es emuná. Que básicamente quiere decir, no te vuelvas loco ni te tires por una ventana cuando no tienes ni puñetera idea de cómo hacer algo en concreto. Emuná queda como más técnico, ¿no? Lo veo como académicamente con más recorrido. Luego, además, es que no nos ponemos de acuerdo sobre qué demonios es exactamente algo complejo y algo complicado. Estos dos señores, Flunke y French, se dedican 20 añazos de su carrera hasta que en el 2017 terminan produciendo el paper seminal en el que dice que es un problema complejo. 20 añazos. ¿Vale? O sea, imaginaos vosotros 20 años para poneros de acuerdo si queréis la paella mixta o con garrafón. 20 añazos. Claro, ¿qué es lo que ocurre además? Luego están mis amigos académicos de la complejidad, que hay que quererlos como son. Bueno, ¿a qué se ha dedicado la complejidad? La complejidad se ha dedicado, entre otras cosas, luego lo veremos un poco más en detalle, a centrarse única y exclusivamente en su entorno académico. ¿Vale? Aquello que yo les digo siempre de, chicos, confundirse el rigor con el rigor mortis. Sin embargo, en los últimos años han ido apareciendo una serie de modelos para intentar explicar la diferencia entre complicado, complejo, simple, entendible. Algunos de los modelos más clásicos, el modelo de Stacy, este, por ejemplo, que tenéis aquí en vuestras pantallas, que es el modelo Canevin. Se escribe cinefín, pero el tipo es galés y entonces pronuncian así. ¿Qué le vamos a hacer? Son del norte. ¿Comen raíces heladas cuando nosotros ya habíamos inventado la democracia? El caso es que plantea un tema muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero sí es bastante intuitivo. Podéis empezar a leer en el cuadrante de abajo a la derecha e ir en sentido contrario a las agujas del reloj y básicamente plantea que hay un cuadrante que es lo sencillo, que se resuelve con el sentido común, es obvia la relación entre causa y efecto, lo complicado, donde no están tan claras las relaciones de causa y efecto y de hecho hay un montón de arquitectura involucrada, pero ya se sabe, alguien lo ha hecho, alguien se ha trabajado y alguien lo tiene claramente establecido. Lo complejo, que es donde empieza lo divertido, que es no terminamos de tener claro cómo va el asunto, intuimos que va por aquí y hay algunas relaciones, tenemos que empezar a hacer experimentos controlados y el caos, en el que básicamente es una habitación de adolescentes en un día normal, en el que tú básicamente entras, intentas coger lo que puedes, e intentas salir con vida de allí. Naturalmente hay transiciones constantes entre cada uno de estos sistemas, o sea, cualquiera de las cosas que ahora mismo han sido resueltas, como por ejemplo el descubrimiento de la insulina, en un momento dado fueron terribles cosas completamente complejas de las que no teníamos ni idea. La humanidad es un progreso de convertir problemas complejos y caóticos en problemas controlados y en problemas que pueden, digamos, trabajar sobre ello. E insisto, nuestros amigos de la complejidad es que llevan desde 1950 trabajando en el asunto. Sin embargo, cuando ven en el 2016 el reporte del World Economic Forum, dicen, oye, estaría bien que dejáramos de discutir sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler como los bizantinos cuando les estaban tomando los turcos y nos pongamos a hacer algo como complejidad aplicada. Si lo podéis ver en el diagrama, la complejidad aplicada aparece aproximadamente hacia el 2017-2018. Antes todo era una gigantesca gárgara circular académica en la que unos se contaban a otros una serie de cosas muy interesantes, pero en términos de aplicabilidad no estábamos precisamente como muy duchos. Claro, ¿este qué problema tiene? ¿Cuál es la problemática clara? Y además hay otro problema adicional relacionado con todo esto de la sistemática compleja. Y es que si lo quieres aplicar a un entorno concreto, lo tienes que derivar y mezclarlo con otra serie de disciplinas. Ya hemos visto que los amigos de la complejidad no eran particularmente amigos de mezclarse con otra serie de disciplinas. Este, por ejemplo, es el framework con el que trabaja mi compañía, que lo creé yo, y básicamente es para trabajar con compañías en problemas para reformular sus propuestas de valor cuando se quedan agotadas. Y tienes que mezclar la complejidad con cosas como el factor humano, las megatendencias tecnológicas y todo lo relacionado con lo que es la clásica estrategia empresarial. Entonces, la complejidad por sí sola es una disciplina muy interesante y es una disciplina horizontal, pero no la puedes aplicar si no la mezclas con otras disciplinas adicionales para resolver un problema específico. Por ejemplo, si lo que quisieras es especializarte en resolver problemas complejos geoestratégicos, pues lo tendrías que combinar con otras disciplinas militares o de otra naturaleza. Bueno, entonces, la pregunta clara es ¿por qué demonios esta disciplina es tan importante si tiene estas barreras de entrada, si los académicos, francamente, no están interesados en la humanidad y si todo es un jaleo? ¿Por qué vivimos en tiempos de máximos locales de incertidumbre? Vivimos en tiempos de aquello que se llama buca, lo habréis oído posiblemente alguno de vosotros, o Bani o cualquiera de sus manifestaciones, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, cada vez el mundo es un sitio más complicado, cada vez el mundo es un sitio que no sabemos qué demonios, cómo hacer algo concreto, cada vez el mundo está sometido a más incertidumbre y es una tendencia absolutamente imparable. Y al calor de todo este tipo de cosas aparece la resolución de problemas complejos como disciplina para abordar esta realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué, Javier? ¿Por qué estamos en máximos locales de incertidumbre? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, lo que está pasando es que Richard Rommel, que es el padre de la estrategia moderna, habla de un concepto abstracto que se denomina un atractor, que es como una especie de... puede ser un estímulo tecnológico, puede ser una aparición de un estímulo social o puede ocurrir algo por el estilo, pero en realidad lo que hace es como una especie de campo gravitatorio que afecta a toda una industria o a toda una serie de industrias. Lo que ocurre ahora mismo es que tenemos funcionando a todo trapo cinco atractores de manera simultánea. Esos cinco atractores que incluyen cosas abstractas que parecen abstractas, ¿no? Como la aparición de los espacios hiperpersonales, suena muy bien, pero ¿qué es esto? Pues esto se ha cargado a la industria publicitaria por completo. A cosas que podemos entender más, como las megatendencias tecnológicas o todo lo relacionado con el cambio climático, la agricultura sostenible, todo lo que hemos estado viendo. Y, por ejemplo, uno que es muy interesante, que es el de los aplastamientos de los tiempos de los modelos de negocio. Tú antes tenías un negocio y podías esperar que fuera entrando en decadencia a lo largo de 30 o 40 años. Ahora mismo es bastante probable que una compañía pase de startup a compañía cotizada, a compañía muy rica, a compañía que desaparece en ciclos de 5 o 6 años. Todo se está acelerando a toda velocidad. No solamente es la inteligencia artificial la que está completamente descacharrada, es que cualquier campo donde quieras meter, ahora mismo los tiempos se han acelerado de una manera brutal. La última vez que estuvimos con 5 atractores funcionando de manera simultánea, nos comimos una revolución industrial. Entonces, desde el mismo momento en que esto aparece, ya sabemos que estamos en una situación complicada. Y cuando tenemos estos máximos de incertidumbre es cuando aparece la necesidad de la resolución de problemas complejos. Y es interesante también entender que de alguna manera históricamente se ha recompensado de manera desaforada la especialización y el conocimiento específico sobre temas concretos. Sin embargo, está perfectamente demostrado que la gente que mejor es capaz de abordar problemática compleja es la gente que es especialista en múltiples disciplinas con menor grado de profundidad. De hecho, si hacemos una especie de diagrama dos por dos y colocamos en los ejes conocimiento experto contra y en el otro navegación experta, digamos que de alguna manera el conocimiento clásico experto está colocado en un cuadrante completamente diferente de lo que tú necesitas para trabajar en resolución de problemas complejos. Esta persona, este experto al que hemos adorado durante muchísimo tiempo es fantástico, sigue siendo necesario sigue siendo lo más importante que hay pero cada vez vamos a necesitar más gente que esté cableada de otra manera y que esté preparada para funcionar en aguas de las que no tenemos ningún tipo de mapa. Normalmente, cuando yo hablo de que me dedico a temas de resolución de problemas complejos aunque voy a empezar a hacer como Woody Allen y decir que soy ginecólogo me voy a ahorrar multitud de preguntas yo intento hacerles entender que es diferente la posición de un experto de la posición de una persona que se dedica a este tipo de cosas y que tú puedes ser un auténtico experto en un tema y puedes no tener ni idea de otro asunto. Suelo mencionarles la anécdota de Miguel Ángel del gran Miguel Ángel esta persona que en la clapilla asistina o entraba a él o entraba a su ego pero los dos no cabían al mismo tiempo. Lo que la gente no tiene tan claro es que cuando Miguel Ángel empieza a pintar la capilla asistina se le empiezan a correr los colores. Lo gorra, vuelve a repintar los colores, se vuelven a correr. Se repite varias veces y al final del día el gran Miguel Ángel tiene que acudir a los pintores fresquistas de Florencia que naturalmente consideraba que no eran dignos ni de atarles la sandalia para que les dijeran cuál era el truco para que los colores no se corrieran. Entonces le enseñan que hay que mezclar tierra de siena con los pigmentos y que hay que hacer una serie de cosas. O sea, tú puedes ser una persona absolutamente genial pero no puedes despreciar el conocimiento específico que tiene la gente que se ha producido a través de un proceso de aprendizaje o a través de un proceso digamos de lo que era el antiguo gremio. Este tipo de secretos que se pasan de generación en generación. Tú puedes ser un genio y no puedes desatender este tipo de cosas. Pero lo que sí está claro es que ambos grupos están cableados de una manera completamente diferente. De nuevo, hay gente que todavía se atreve es un poco más osada y dice oye Javier tú ves todo los problemas complejos bueno, esto tiene que ser un poco como el señor lobo ¿no? Un rollo así un poco Pulp Fiction tú resuelves problemas y tal. Y yo le digo no, el señor lobo es un consultor. Claro, lo que pasa es que no instala SAP ni instala Salesforce ni te aconseja financieramente ni nada por el estilo pues se deshace un cadáver te tapa unas cosillas estoy a 30 minutos llegar en 15 digamos que es un consultor colorista ¿vale? Es un consultor que no ha aprendido su trabajo en las formaciones clásicas de este país. Un tropo digamos cinematográfico más parecido a lo que es la resolución de problemas complejos podría ser el doctor House el doctor House es un médico patético no le gustan sus pacientes es un yonki es un manipulador tiene dos manos derechas es un puñetero desastre pero ¿qué particularidad tiene? que no tiene sus compañeros que por cierto ninguno es imbécil el que menos llevara 20 años ejerciendo la medicina posiblemente la mayor parte de ellos en alguna universidad de la Ivy League él es funcional cuando todos los demás dejan de ser funcionales porque están en una situación que no está en el libro entonces si os fijáis automáticamente toda la gente de todos los doctores se convierten en ayudantes de laboratorio de House instantáneamente ¿habéis hecho esta prueba? sí 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 de pronto House lanza una hipótesis loca y casi mata al paciente es que pasa completamente lanza otra hipótesis todavía más loca y vuelve a casi matar al paciente esta vez pero de verdad de la buena y una tercera saca una cosa absolutamente loquísima y cura al paciente y siempre es lupus el asunto es el asunto es lo que hace particularmente interesante a House es que mientras todos los demás no saben qué hacer porque se les ha acabado el recorrido se les ha acabado la pista de despegue él sigue siendo funcional ¿sabe qué es lo que le pasa a la gente? no tiene una sistemática hipotética que le lleva en el menor número de iteraciones hacia el éxito y es capaz de entender que lo que se necesita en esos momentos son buenas hipótesis y ese tipo de pensión y en lugar de bloquearte como un cervatillo debajo de los focos buena metáfora es funcional es funcional cuando todos los demás dejan de ser funcionales entonces a mí lo que me gustaría es que reflexionarais un poco sobre Francis Fukuyama escribió en el 92 aquello del fin de la historia dijo bueno se ha caído el muro ha ganado el capitalismo ya no hay bloques esto ya solo queda pulir una serie de cosas cuando normalmente hacemos este tipo de pronósticos como aquello que decía Kelvin de que a la física solo le quedaba calcular el tercer decimal a principios del siglo XX normalmente la realidad nos suele devolver rápidamente a nuestro sitio lo que creo que deberíais ser conscientes todos los que estamos aquí es que a pesar de que el mundo ya esté completamente descubierto todavía quedan zonas si recordáis en la cartografía antigua en los sitios donde no se sabía qué demonios lo que había se ponía una especie de dragón y una inscripción latina que decía Ixum draconis aquí hay dragones porque es que no tenemos ni puñetera idea de lo que hay aquí era más largo y además no quedaba tan en latín es que siempre viste mucho Chesterton decía que lo interesante y lo importante de los cuentos de hadas no es asustarnos con la idea de que existen los dragones sino contarnos que si queremos podemos vencerlos muchas gracias aplausos Gracias.